¿Qué es la evaluación de las prácticas restaurativas? Hemos querido apuntar a este tema por su enorme complejidad teórica y práctica. La justicia restaurativa tiene múltiples agentes y tiene múltiples objetivos. Si pensamos en el infractor, podemos pensar en la necesidad que el infractor se responsabilice de los hechos cometidos, repare a la víctima, mejore su capacidad de inserción social, reduzca la reincidencia. Si pensamos en la víctima, podemos pensar en que sea escuchada, en que sea reparada, en que disminuyan las posibles secuelas que pueda tener el hecho delictivo sobre ella. Y si pensamos en la comunidad, ese tercer gran agente que debería intervenir más a veces en los procesos restaurativos, pues podemos pensar que se le empodere, que se le dé posibilidades de participar en la resolución de los conflictos que se producen en su seno. También que, en definitiva, se pueda restaurar, como dice la justicia restaurativa, la paz social. Todos estos múltiples agentes y múltiples objetivos plantean muchos interrogantes en el momento en que uno tiene que pasar a evaluar cuáles son las prácticas de justicia restaurativa. Y surgen interrogantes como, ¿hay que evaluar los resultados que tenemos respecto a todos y cada uno de estos objetivos? ¿Debemos satisfacer a todas y cada una de estas partes? ¿O simplemente, como ocurre a veces, es suficiente con evaluar la satisfacción que las partes tienen después de la celebración del proceso restaurativo? ¿O es pertinente evaluar estas prácticas restaurativas a través de un estudio de reincidencia? Todas estas preguntas nos surgen en el momento de abordar el tema de la evaluación de los procesos restaurativos. Y para hablar de todo ello, pues me place mucho presentarles a la persona que me acompaña en la mesa. Es el profesor Jerry Johnston, que ha pensado y ha escrito mucho sobre este tema. El profesor Johnston es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Hull y de Justicia Restaurativa y director de Investigación desde 1989. Es muy conocido por su trabajo analizando las ideas, valores y prácticas en el ámbito de la justicia restaurativa. Y ha escrito y editado numerosos libros y artículos sobre este tema. Algunos conocidos son Justicia Restaurativa, Ideas, Debates y Valores, el muy conocido Manual de Justicia Restaurativa o el libro Reparando Daños Históricos, Ley y Delito. Así pues, esperamos que Jerry Johnston nos abra un poco de luz en este tema de la evaluación de los procesos y, en fin, que nos sea aprovechoso para todos nosotros. Gracias, Marta. Buenos días. Bueno, primero quisiera empezar disculpándome, porque me gustaría poder hablar en castellano, pero no puedo, lo siento. Bueno, yo espero que el inglés o la traducción sirvan. ¿Se me oye bien al fondo si me pongo de pie? Bien, gracias. Hoy quería hablar de una evaluación y yo he estado implicado en el proyecto en la ciudad de Howe, donde trabajo, donde tienen el objetivo o la ambición de convertir Howe en la primera ciudad del mundo en justicia restaurativa, sea lo que sea lo que signifique, pero yo trabajo en la universidad y no estoy implicado en las organizaciones que promueven las prácticas restaurativas, pero formamos una asociación para ayudarles a evaluar lo que hacían. Y después, en un seminario, hablaremos de los métodos y herramientas que hemos desarrollado para poder hacerlo. Pero esta mañana lo que quiero hacer es hablar de un modo más general sobre la evaluación en la justicia restaurativa. Y para ponerlo en contexto... Quisiera empezar... Quisiera empezar... Quisiera empezar... Bueno, ya hemos arreglado el problema técnico. Bueno, entonces quiero hablar primero de los objetivos más amplios, de lo que yo he llamado los movimientos sociales de la justicia restaurativa en mi trabajo y pensar qué significa evaluación en este contexto. Bueno, justicia restaurativa, bueno, cuando yo lo estudio, lo veo como un movimiento social global que tiene que ver con varias cosas. Y busca revolucionar el modo en que las sociedades contemporáneas ven y responden a los delitos y otros tipos de conductas relacionadas con los delitos. Lo importante aquí es que la justicia restaurativa no es sólo un modo distinto de reaccionar, responder al delito. Es un modo distinto de ver las situaciones de delito. Los componentes clave de este cambio son un cambio en el método de tratar el delito, los objetivos que se intentan conseguir. Tradicionalmente, el objetivo ha sido castigar a los que perpetran delitos, los que hacen cosas incorrectas. Con la justicia restaurativa el objetivo es tener un movimiento que repare los daños que provocan los delitos. Es una diferencia de objetivo, pero además es una diferencia de proceso. Este es uno de los aspectos clave de la justicia restaurativa para mí. Y en la justicia restaurativa, en lugar de profesionales expertos que deciden lo que debería ocurrir y que toman las decisiones, los profesionales son facilitadores con gente ordinaria implicada en la situación para que intenten resolver sus problemas. Bueno, las dos primeras cosas son conocidas. La tercera es igual de importante. Hay un cambio en los valores que son los que impulsan las intervenciones en el delito. Y es una idea muy compleja, así que no intentaré reflejar todos los valores de la justicia restaurativa ahora, pero lo podríamos reflejar hablando de un cambio hacia justicia relacional. La justicia restaurativa comienza y es guiada por la premisa de que tenemos una relación con aquellos que cometen delitos y las víctimas. Y la justicia implica reparar esta relación después de que haya sido dañada o amenazada por un acto delictivo. Esto puede adoptar varias formas para conseguir estos objetivos. Las más comunes son las que vemos aquí. En primer lugar, mediación entre víctimas y delincuentes, que es la más familiar aquí. Y en todo el mundo probablemente sea la que se utiliza más. La forma más utilizada de justicia restaurativa son las conferencias restaurativas, que mucha gente conocerá. Es un grupo amplio de personas que se reúnen, no solo el delincuente y la víctima, sino varias personas que apoyan a ambas partes y otros funcionarios que se reúnen para poder encontrar una solución más amplia a los problemas delictivos. Dos círculos. Hay distintos tipos de procesos de círculo. Los círculos aparecieron primero en Norteamérica, en grupos de primeras naciones. Se llamaban de distintos tipos círculos de curación, círculos de apoyo, círculos de responsabilidad. Pero esto comprende una comunidad entera que va a los tribunales para debatir lo que ha ocurrido en una situación en que se ha producido un delito y qué se debe hacer sobre ello. Y todos dan su opinión antes de que un juez emita sentencia o dicte sentencia, que no solo una sentencia, sino una solución. Hay otras formas, grupos de víctimas, por ejemplo, en que a veces una víctima quizá no esté dispuesta o no pueda reunirse con un delincuente o verlo, pero el delincuente puede beneficiarse de aparecer ante un grupo de víctimas de delitos similares. Y otras formas también, que he incluido en mi trabajo, las comisiones de verdad y reconciliación se pueden comprender en parte como una forma de justicia restaurativa. Pero también tenemos que ampliar nuestra comprensión de la justicia restaurativa para pensar en prácticas más amplias. Todo aquello que intente reparar el daño provocado por una conducta delictiva. Las conmemoraciones pueden ser una forma de práctica de justicia restaurativa. Así, cuando empezamos a pensar en evaluar la justicia restaurativa, para mí un lugar útil para comenzar, por lo menos, es con las demandas que se realizan con frecuencia sobre estas prácticas. ¿Qué es lo que piensan que se puede conseguir por parte de aquellos que defienden la justicia restaurativa? Y se realizan varias afirmaciones, podríamos decir, no demandas. Aquí vemos varias. Y las voy a mencionar brevemente. Una afirmación clave es que la justicia restaurativa puede controlar los delitos de forma más eficaz que las intervenciones más convencionales. Si utilizamos más justicia restaurativa, podremos controlar mejor los delitos. Esta es una de las afirmaciones que con mucha frecuencia se asocia a los escritos de John Braithwaite, que dice que la justicia restaurativa funcione. Lo que quiere decir normalmente es que esta puede controlar los delitos de forma eficaz. La justicia restaurativa, bueno, también se dice que es beneficiosa porque responsabiliza de forma genuina a los delincuentes por su conducta. La justicia restaurativa y la convencional comparten el objetivo de hacer que se responsabilice de sus acciones, pero lo hacen con mecanismos muy distintos. Hauser ha escrito mucho sobre la justicia restaurativa en este sentido, hacer que sean responsables genuinamente y que respondan por sus conductas ante aquellos contra quienes han cometido un delito. También se dice que una de las ventajas de la justicia restaurativa es que ofrece a los delincuentes una ruta de reintegración en la sociedad que respeta la ley. Uno de los problemas con la justicia convencional, con las intervenciones, es que, aunque son eficaces, tienden a romper la conexión entre el delincuente y la comunidad que respeta la ley. Y esto es bastante literal en el caso de la prisión o el encarcelamiento y es difícil restaurar esta conexión. Con la justicia restaurativa se puede ofrecer al delincuente un modo de volver a la comunidad. Y también se dice que proporciona a las víctimas y a las comunidades una experiencia más significativa de justicia. A veces las víctimas afirman que cuando se tratan los delitos en un proceso convencional de justicia no comprenden lo que pasa. Ven que se aplica la justicia pero realmente no lo experimentan. Con la justicia restaurativa, al dar a las víctimas una oportunidad de participar y tomar decisiones significativas, por su propia parte, pues para ellos tiene más significado que la otra justicia. Bueno, estas son afirmaciones que se hacen. Pero entonces, la pregunta es, ¿funciona? ¿Cómo sabemos si la justicia restaurativa, pues se cumple una o más de estas promesas? Y esto crea una preocupación por la evaluación. Si estas afirmaciones tienen que sustanciarse, tenemos que evaluar las prácticas de justicia restaurativa y evaluarlas en cuanto a si funcionan o no. La pregunta es, ¿qué es evaluación? Y hay varias definiciones de evaluación. Una que creo que es útil es la que vemos aquí. Es la valoración sistemática del mérito o la valía de algún objeto o tema. Es una definición de evaluación muy amplia. Es una valoración del valor de algo. Y es una valoración sistemática. Y básicamente esto es lo que se trata.